¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿Cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en este nuevo video de Reaccionando a el Reto Muchachón donde estoy reaccionando a el cabello de mis seguidores que se están dejando crecer el cabello, muchos de ellos se han rapado, literal, iniciaron el Reto Muchachón rapándose desde cero y se están dejando crecer el cabello y nos han ido documentando con el hashtag Reto Muchachón en Instagram donde nos van subiendo sus fotografías, su proceso, sus mes a mes y yo en esta sección aquí en mi canal les estoy subiendo videos donde reacciono a cómo va el proceso de muchos de ustedes mis seguidores así que si tú quieres salir en uno de mis próximos videos y te estás dejando crecer el cabello solamente sígueme en Instagram y utiliza el hashtag Reto Muchachón para que en uno de mis próximos videos tú aparezcas y mi muchachón si tú quieres una cuarta parte en unos días quizás en 15 días o en una semana o en unos días mañana incluso si tú quieres ese video de la cuarta parte donde tú podrías estar saliendo en este video de Reaccionando al Reto Muchachón este video tiene que llegar a 3.000 likes, si llega a esta meta de 3.000 likes solamente tienes que darle like, pícale like en este momento al video y podrías tú salir en la cuarta parte de Reaccionando al Reto Muchachón igual muchachones esta es la tercera parte de esta sección de videos de Reaccionando al Reto Muchachón que a ustedes les han encantado muchísimo y quiero decirles que les tengo una gran sorpresa preparada con el Reto Muchachón para todos los muchachones que están uniéndose a este reto quiero que en este momento vayan y sigan esta cuenta de Instagram que literal se llama así Reto Muchachón vayan todos los muchachones a seguir esta cuenta de Instagram porque si tú estás haciendo el Reto Muchachón te tengo una sorpresa que en solamente unos días te voy a contar de qué se trata y la verdad es muy muy buena para todos ustedes así que ve y sigan esta cuenta para que te enteres antes que nadie la gran sorpresa que les tengo y pues sin más por el momento comencemos con el primer muchachón que me etiquetó y que utilizó el hashtag Reto Muchachón el primer muchachón que tengo aquí se llama Thunderold y él hizo una encuesta de me rapo o no o sea puso sí y no y sus seguidores tenían que votar si sí o si no aquí cuando tomé el screenshot iba ganando el 60% de que sí se rapara ojalá mi muchachón Thunderold se haya rapado se haya unido al Reto Muchachón quisiera saber si te uniste quisiera que me dijeras en los comentarios si te rapaste y si te estás dejando crecer cabello y que nos actualices en otra fotografía me vuelvas a etiquetar y me actualices si te rapaste y cómo llevas tu cabello el segundo muchachón que tenemos aquí es Mertens Joshua este muchachón prácticamente ya tiene el cabello medianamente largo ya lo tiene largo prácticamente ya le llega a la altura del cuello todavía no le llega tanto a los hombros este muchachón está en la famosa etapa de Dora la Exploradora cuántos de ustedes muchachones están en esta etapa de Dora la Exploradora muchachón creo que vas muy bien con tu proceso de crecimiento se te ve bien el cabello solamente esta etapa de Dora la Exploradora hay que tener mucho cuidado si llegamos a hacer algún despunte o algún recorte para que nos dejen el cabello de largo y estilo para cortes de hombre muchas personas, muchos estilistas cuando estamos en esta etapa de Dora la Exploradora nos dejan el cabello como de mujer prácticamente un estilo muy parecido al de una mujer y el estilo de cabello largo de hombre es un tanto diferente en algunos detalles por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacernos los despuntes pero tú muchachón vas muy bien, vas en la etapa Dora la Exploradora, ya pasaste prácticamente la etapa incómoda entonces muchas felicidades por aguantar y espero ya tengas el cabello más largo otro muchachón que tenemos aquí que lleva 4 meses dejándose crecer el cabello es el Miguel Yisi muy buen cabello muchachón, tu cabello es rizado, me encanta como se están formando los rizos y sin duda alguna se te va a ver increíble el cabello largo cuestión de consejos para ti muchachón, hasta ahorita no tengo alguno que darte solamente que recuerda que te esperes a casi a los 10 meses para hacer el primer despunte tú vas en este cuarto mes, espérate unos cuantos meses más para hacer ese primer despunte cuida mucho las puntas de tu cabello rizado porque ya sabes que es lo primero que se te deshidrata lo primero que se seca y lo primero que se ve muy mal en el cabello rizado pero tus chinos, tus rizos se ven increíbles y sin duda alguna vas a tener un cabello envidiable para muchas personas el siguiente muchachón que tengo aquí es Alan-Wolf y él nos dice que lleva 5 meses sin cortarlo y muchachón si se nota aproximadamente que iba 5 meses sin cortarlo porque si nos damos cuenta al parecer el estilo que tú quieres llevar es como un estilo librito partido en la mitad pero ya estás en esa etapa como casco donde ya la cabeza se te ve enorme donde ya tienes muchísimo volumen y hay que recortarlo y hay que bajarle el volumen por eso es que yo siempre les he estado recomendando que hagan sus despuntes en el cuarto o quinto mes si ustedes tienen el cabello lacio o semi ondulado y en tu caso al parecer tienes el cabello lacio se ve que quizás lo tengas también un tanto grueso y por eso se ve muchísimo más volumen mi consejo para ti Alan-Wolf es que hagas tu primer despunte ya y principalmente lo más importante por lo que veo para ti es bajar el volumen porque el estilo que estás queriendo adoptar que es partido librito si se ve bien con un poco de volumen pero en tu caso si se nota muchísimo volumen en la parte de atrás entonces una despuntadita una bajada de volumen creo que te caería muy bien para que vayas llevando un mejor cabello largo y le vayas dando ese estilo y forma desde ahorita el muchachón John Jairio XD nos mandó también su fotografía donde creo y parece ser que él se rapó y por lo que puedo ver de tu cabello vas aproximadamente entre el tercer cuarto mes si no me equivoco estarías como aproximadamente el cuarto mes después de que uno se rapa donde ya uno va superando la etapa erizo donde ya prácticamente uno está en la etapa micrófono creo que tú estás en esa etapa mi muchachón John Jairio XD y lo único que te puedo recomendar para ti es que tengas paciencia que no te vayas a querer recortar el cabello en estos momentos espérate unos dos meses más aproximadamente para hacer ese primer despunte pero de ahí en fuera vas muy bien solamente, solamente ve cuidando desde ahorita tu cabello con algún producto el de tu preferencia, crema para peinar o aceite sin duda alguna eso es lo que te recomiendo porque si se ve un tanto cenizo podríamos decir el cabello tiene un filtro pero podríamos decir que no se ve con tanta vida y más en esta etapa de micrófono que está medio descontrolado que vamos pasando la etapa erizo el cabello se necesita controlar un poco más para que aunque estemos en una etapa complicada como puede ser la erizo o la micrófono nuestro cabello siempre se vea bien Balbaz Israel, él también nos manda su fotografía donde creo que apenas está iniciando el reto porque la parte de arriba se ve algo larguilla, normal podríamos decirlo un corte normal la parte de los lados también se le ve normal y creo que va apenas iniciando y está tomando apenas la decisión muchachón Israel mi consejo y recomendación para ti es que dejes pasar esos cinco meses aproximadamente después de que has tomado esta edición de como lo puedo ver ahorita y te hagas ese primer despunte muchas personas me preguntan de que oye yo tengo el cabello de esta forma yo tengo el cabello largo, de arriba, normal y corto los lados, estoy iniciando en este proceso de crecimiento tengo que raparme, tengo que hacer algo en específico para que mi cabello crezca parejo porque no quiero que los lados crezcan más largos que un otro no muchachón, por eso es la parte importante del primer despunte para que en ese primer despunte hagamos toda esa parte de que se empareje de cierta forma el cabello y poder ir dándole un proceso largo más controlado en tu caso muchachón solamente te puedo decir que tengas mucha paciencia porque los próximos meses van a ser muy complicados para ti el siguiente muchachón que tengo es J. Sostik él nos envió dos fotografías donde sin duda alguna tiene un cabello increíble este muchachón tiene una melena que se ve muy bien solamente como recomendación parece que tienes un lado corto o no sé si tengas los dos lados cortos no se alcanza a apreciar aquí trato de hacer un poco de zoom parece que tú tienes el cabello también ondulado o semi ondulado porque en la otra fotografía se ve medio lacio pero en la otra se ve como medio ondulado entonces sinceramente no sé cuál de las dos fotografías hacerle caso pero en esta fotografía donde se te ve el cabello ya como algo lacio y un tanto más largo se me hace que se te ve increíble la verdad ese estilo te queda muy bien para tu tipo de rostro cuando las personas tienen este tipo de rostro un tanto alargado pero también con un toque diamante podríamos decirlo es esta parte cuando se les nota un poco más a las personas que tienen este estilo de rostro les queda muy bien ese corte que estás llevando de cabello largo y la verdad se ve muy bueno, muy padre como recomendación solamente es que cuides la parte del volumen sí me gusta la parte que tienes de volumen en la parte de arriba pero la parte de los lados sí se ve demasiado volumen incluso se ve como esta partecita de la curva de tu cabello solamente creo que lo que haría yo es y lo que te recomiendo es que le rebajes el volumen en la parte de los lados de la parte que está más larga del cabello en la otra parte del cabello solamente te recomiendo ya sea que lo peines bien para que no se vea como todo despeinado o que lo recortes un poco más cualquiera de estas dos opciones te va a funcionar perfectamente para que tu peinado y tu cabello se vea un poco más limpio más estilizado entonces cuidando la parte del volumen la parte de arriba está bien quizás mínimo, micro, quitar volumen pero la parte de aquí del lado sí hay que rebajarlo un poco y también utilizar alguna aceite podríamos decirlo para que el cabello encaiga un poco más incluso tu cabello se ve un tanto grueso y yo soy de cabello grueso y los aceites nos ayudan a que el cabello se vea como más lacio y tenga una cierta caída entonces son las únicas recomendaciones que te puedo dar para ti muchachos Busting y un Bajo Bounce también nos manda su fotografía este muchachón que parece, por lo que alcanzo a ver, tiene el cabello rizado pero no se alcanza a ver bien y también parecía como ondulado rizado pero creo que está más hacia el cabello rizado parece muchachón que vas bien con el proceso de crecimiento de tu cabello se te ve bien y si tienes el cabello rizado pues como te digo y te recomiendo a todos hay que esperarse unos 8, 9, 10 meses incluso casi casi llegando al año para hacer ese primer despunte en tu caso creo que vas bien tienes el cabello, se te ve con algo de volumen pero eso es completamente normal para el cabello rizado entonces solamente déjalo crecer un poco más para hacer ese primer despunte Carlos-bajo a J0118 también nos manda que tiene 8 meses dejándose crecer el cabello y wow muchachos, se te ve muy padre ese estilo, me gusta como va creciendo el cabello en la parte de arriba como se te va acomodando también en la parte de los lados y la parte de abajo y también nos mandó otra fotografía que dice me corté los laterales hace 3 meses aproximadamente entonces quiere decir que una parte de los lados te está creciendo de una forma y la otra parte de la parte de arriba pareciera te está creciendo pues más largo y creo que sinceramente lo has sabido ocultar muy bien por la primera fotografía no se ve en estas fotografías por lo menos que esté una parte dispareja comparada con la otra entonces creo que vas muy bien solamente en unos cuantos meses más creo que tendrías sí que hacer un emparejamiento con las dos zonas para que no vayas a tener un cabello más largo que otro en un futuro esto hasta ahorita parece que nos está afectando pero se te ve bien increíble el cabello muchachón Christopher Matamoros también otro muchachón de cabello rizado no sé cuántos meses tendrás aquí pero pareciera que solamente estás la parte de arriba más larga que los lados de los lados pareciera estar cortos como rapado podríamos decirlo y para ti muchachón es mucha más paciencia porque tus chinos si se ven algo alborotados en la parte de arriba y principalmente cuando las personas son de cabello rizado y empiezan a dejarse crecer el cabello y tienen los lados, los laterales rapados o muy cortos y la parte de arriba con más cabello a este tipo de personas se les suele complicar un poco más las etapas que están viviendo porque la parte de arriba va a ir creciendo con mucho más volumen y va a ir creciendo con mucho pues el cabello va a crecer más largo que la parte de los lados entonces muchas veces va a llegar un punto en que la parte de arriba se te va a ver un montón como si trajeras un nido de pájaros por así decirlo en la parte de arriba y la parte de los lados estará apenas creciendo estará un tanto corto y la parte de arriba tendrá muchísimo más cabello se te verá una cara mucho más grande mucho más alargada mucho más cabezón prácticamente entonces para ti muchachón lo que te puedo recomendar es que tengas mucha paciencia para las próximas etapas que te va a venir y que sin duda alguna esperes ese primer despunte a los 8 meses cuando son cortes como estilo como el que trajiste muchachón Christopher si les recomiendo que adelanten un poquito ese primer despunte para lograr emparejar toda la parte de arriba o incluso podrían quitarle volumen uno a los 6 meses podría ser si ustedes tienen un corte de cabello estilo como el muchachón Christopher Matamoros que es la parte de arriba más larga y la parte de los lados como corta o rapada si ustedes tienen este tipo de corte de cabello lo que les recomiendo es a los 6 meses hacer un rebaje en el volumen solamente para que podamos medio emparejar la zona de arriba y la zona de abajo el muchachón Gabriel-Octavio04 también nos mandó su fotografía y sinceramente muchachón estoy tratando de adivinar qué tipo de cabello tienes porque pareciera ser rizado pero la parte de los lados lacia porque se te ve corto o salvo que estés rapado entonces si tu tipo de cabello es rizado es el mismo tipo de recomendación para el muchachón anterior incluso aquí podemos ver como este muchachón tiene el cabello un tanto más abundante en la parte de enfrente y la parte de los lados pues si se le ve mucho más corta entonces para ti muchachón Gabriel-Octavio te podría recomendar que justo en este momento como tienes tu estilo de cabello ahorita vayas a hacer un rebaje en el volumen solamente eso no hagas despunte no hagas recorte no hagas absolutamente nada si te recomiendo para ti muchachón Octavio Gabriel que en este momento por lo abundante que se ve tu tipo de cabello aquí enfrente porque se ve también que es algo rizado te recomiendo ir a hacer un rebaje en el volumen solamente eso no hagas despuntes no hagas nada más el volumen no es quitar el largo del cabello sino la abundancia del cabello cuánto cabello tenemos eso es lo que nos va a quitar pero no nos corta el largo entonces para ti muchachón Gabriel-Octavio te recomiendo vayas a hacer un rebaje en la parte de aquí arriba para quitar el volumen para que no se vea como esta parte más alzada el muchachón Albeiro guión bajo 34.3 también nos manda que es el quinto mes y estamos viendo un estilo muy similar a uno de los muchachones anteriores que les digo que están peinando de librito creo que próximamente les voy a traer un video de peinados para el cabello largo así que espéralo muy pronto y este estilo de cabello si se te ve bien muchachón creo que el quinto mes es perfecto y ahora sí va el consejo para este muchachón que ya está en el quinto mes ese primer despunte creo que te va a ir muy bien principalmente para rebajar un poco el volumen en la parte de esta zona en la parte de arriba si está ligeramente bien el volumen podríamos decirlo pero lo que son los laterales si se ve que se tienen que rebajar ¿para qué es el rebajar los laterales cuando quieren tener un peinado como el librito como este muchachón es para que no vaya creciendo el volumen hacia los lados y después parezca que tienen una cabezota simplemente porque cuando van en etapas más adelante por ejemplo cuando llegue a la etapa de dura la exploradora simplemente se les va a ver una cabeza así una mezcla entre la estapa casco y la etapa dura la exploradora entonces por eso es cuando tienen este estilo de peinado les recomiendo que vayan a rebajarse principalmente los laterales el volumen de ahí en fuera creo que vas bien con tu proceso de crecimiento solamente un poquito rebajar el volumen y esa sería toda mi recomendación para ti muchachón albeiro-343 Omar David-25 nos manda su fotografía y nos dice que tiene tres meses dejándose crecer el cabello y por lo que veo muchachón tú estás optando por la parte de arriba más larga dejarte la larga y la parte de los costados ir rapado creo que sin duda alguna ese es un estilo increíble más que nada porque es muy similar parecido al estilo que yo voy a estar llegando en esta ocasión que me estoy dejando crecer el cabello más o menos ese es el estilo no va a ser tan parecido a como tú lo estás llegando en estos momentos pero creo que vas muy bien y tres meses increíble el muchachón Raiden X Mendoza también nos manda su fotografía y él ya tiene prácticamente el cabello también medianamente largo al parecer le llega a esta altura todavía no le alcanza a cubrir completamente la oreja mi recomendación para ti muchachón es sí ir a hacer un despunte para ti sí puedo ver que necesitas el despunte volumen estás bien no veo ningún inconveniente con el volumen que estás manejando pero sí con el despunte ¿por qué? porque sí se ve un tanto perdiendo ya la forma para las próximas etapas o sea ahorita estás bien pero los próximos meses que vienen sí se te van a complicar un poco por eso es que te recomiendo sí ir a hacer ese primer despunte en este momento como tienes el cabello y las próximas etapas te sean más ligeras sin ningún problema pero de ahí en fuera vas bien increíble el muchachón también Mr. John Bajo Universec nos manda su fotografía y él parece ser que está optando por un estilo más o menos similar al que yo tuve y sinceramente creo que te queda muy muy bien solamente pequeños 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 micro detalles el partido que tienes aquí en esta zona del medio pareciera trata de hacerlo un poco más hacia abajo no lo trates de llevar tan en el medio porque sinceramente como lo tienes ahorita no sé si quieres llevar el estilo que yo tenía antes o el estilo del libro entonces estás como que entre estos dos estilos de cabello para este peinado si lo quieres llevar un tanto parecido como yo lo tenía es el cabello un poco más abajo ese partido para que lo puedas acomodar y se te peine mucho mejor de ahí en fuera la otra recomendación creo que la parte de abajo darle una ligera despuntada ¿por qué es esta ligera despuntada? porque a como lo estoy viendo en este momento si sigues dejando crecer tu cabello de esta forma y lo quieres tener parecido a como yo lo tenía por como pareciera en esta fotografía si lo dejas crecer de esta forma la parte de atrás va a ir creciendo mucho más y mucho más y mucho más y la parte de los lados va a ir disparejo por así decirlo de los lados con lo de arriba con lo de atrás y la parte de atrás se te va a ir haciendo un tanto estilo como el de esta persona no recuerdo cómo se llama este personaje pero si lo sigues dejando crecer así te puede llegar a crecer como más largo de aquí y pues no estéticamente no se ve tan bien también no se envía y este muchachón ya tiene el cabello largo prácticamente pareciera que está optando por un estilo metalero por un estilo como rockero y sinceramente creo que se te ve bien muchachón solamente observaciones es una hay que cuidar el frizz si se ve que tiene tu cabello muchísimo frizz entonces eso desde el baño desde el shampoo que estás utilizando es importante que estés utilizando uno que te ayuda a controlar el frizz dos que te ayude a hidratarlo también porque si se ve un tanto seco tu cabello por lo tanto ya esa apariencia como que no está limpio otra recomendación también es ya sin duda hacer un despunte tu cabello si está pidiéndonos ya un despunte un reacomodo un corte de cabello que ayude a darle una dirección un tanto más estética por así decirlo aunque lo quieras llevar un estilo metalero si se te ve bien pero hay que llevarlo todo con control solamente eso la cuestión de el frizz la hidratación del cabello y el despunte y también obviamente como todo el tiempo a todos los recomiendo utilizar algún aceite para peinar si tú quieres llevar el cabello suelto de esta forma lo mejor que puedes hacer es cuando tengas el cabello húmedo aplicar tu aceite en ese momento y vas a ver que te va a controlar el frizz el volumen te va a ayudar a peinar tu cabello a darle una dirección pero sobre todo también que se vea natural y se vea bien si tú quieres llevar un cabello así el aceite para peinar perfecto yo de hecho eso es lo que utilizo últimamente como se los he dicho en otros videos es el aceite solamente cuando mi cabello está húmedo me pongo el aceite para mi cabello y eso es todo lo que yo traigo últimamente trato de hacer un estilo un poco más libre siguiente muchachón tenemos a santiago-n.r y el por lo que veo este muchachón es de cabello también rizado ondulado y vas muy bien muchachón sinceramente creo que te queda muy bien ese estilo que estás llevando ahorita y se te va a ver increíble el cabello cuando lo tengas más largo ok este siguiente muchachón préstenle mucha mucha pero mucha atención agres.ad nos mandó fotografías con el reto muchachón de todo el tiempo y diferentes etapas que estuvo viviendo desde que decidió crecerse el cabello octubre 2019 nos manda como tenía el cabello en ese momento lo podemos ver que tiene el cabello un corte normal como cualquier otro hombre que parece que va a la escuela a la prepa y muchachón estoy viendo tus anillos que increíbles están quiero ese de la calavera me gusta mucho ese estilo que estás llevando en tus anillos y veo que también tienes tatuajes entonces creo que se te ve muy bien ese estilo de anillos tatuajes la siguiente fotografía que nos manda es en noviembre de ese mismo año y no sé si se cortó el cabello de los lados o que según yo le veo el cabello un poco más corto pero va bien en la parte de arriba todo perfecto wow wow febrero 2020 ya podemos ver el cambio drástico podemos ver como cambió ahora sí su estilo su cabello me encanta porque el estilo que está llevando se puede ver que combina perfectamente con su personalidad combina perfectamente con su outfit combina perfectamente con los accesorios que está llevando en ese momento se me hace increíble como lo estás teniendo y luego la siguiente fotografía es en abril del 2020 o sea este año nos manda y tu cabello muchachón se sigue viendo muy bien muy pulido me sorprende en cuestión de que se ve perfecto tu cabello y se ve que lo has estado cuidando increíble luego en abril del 2020 tu cabello ya está mucho 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 más largo y aquí podemos ver como la parte de los lados si está más crecida la parte de arriba y la parte de atrás se ve un tanto más corta no se ve que haya crecido tan larga si se ve como que aquí una parte tanto dispareja como de la parte de arriba como la parte de atrás que es la parte que estaba corta en un inicio por eso es que yo les doy mucho esa recomendación de la primera despuntada a los 4 o 5 meses para que podamos lograr emparejar todos estos cabellos para que no se vea un desfase a ti se te ve bien muchachos más bien bueno en este momento no podría ver 360 la fotografía pero se ve bien dentro de lo que cabe en este momento vamos a ver la siguiente fotografía como se le acomoda el cabello y la otra fotografía que nos manda es en agosto del 2020 o sea hace unos cuantos 4 meses aproximadamente atrás y aquí ya podemos ver como tiene su cabello mucho mucho más largo ya le está llegando a la altura de la barbilla del mentón prácticamente aquí podemos seguir viendo como está ese pequeño desfase en la parte de atrás que se sigue viendo bien pero sigo creyendo que ese despunte para medio emparejar las zonas se te vería increíble y tú por lo que estoy viendo estás optando por el peinadito también del librito abierto en el medio y estás en este momento en agosto del 2020 estabas en la etapa de Dora la exploradora y vamos a cerrar este video esta tercera parte de reaccionando al reto muchachón con el cabello de un muchachón que he visto sus fotografías me he metido a su instagram tengo que ser sincero he stolkeado a muchos de ustedes muchachones en su instagram me he metido ahí les he dado likes a sus fotografías les he comentado entonces ya saben que si no me van a seguir todavía y si no utilizan el hashtag reto muchachón que están esperando síganme para que yo pueda meter en stolkearlo dale like a sus fotografías y utilicen el hashtag reto muchachón para que así yo pueda también dejarles algún comentario en sus fotografías pero este muchachón en específico me he metido a su instagram he visto varias de sus fotografías me he etiquetado en varias fotografías también con el hashtag reto muchachón y quiero decirle al muchachón kevin1309 que tienes un cabello envidiable tienes un cabello increíble que espero me puedas ahora tú a mí compartir cuáles son tus secretos que estás utilizando que te estás poniendo porque sinceramente tu cabello se ve increíble en todas las fotografías que tú me has mandado a mí felicidad muchachón porque hay mucho que aprenderte también a ti kevin1309 está increíble tu cabello muchachón y por eso es que el día de hoy quiero cerrar este video contigo porque es un cabello envidiable sin duda alguna y pues bueno muchachón eso es todo por el video el día de hoy es un video largo como son estos videos de reaccionando al reto muchachón y por eso ya vamos 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 a hacerle una cuarta parte sin duda alguna a este video lo único que tienes que lograr es que este video llegue a 3000 likes si este video llega a 3000 likes yo les prepararé en menos de dos semanas una cuarta parte porque estoy haciendo estos videos mensualmente pero si ustedes llegan a 3000 likes en este video en menos de dos semanas ustedes tienen uno nuevo recuerda muchachón que me puedes seguir a mí en instagram y seguir utilizando el hashtag reto muchachón utilízalo en todas tus fotografías etiquétame a mí para yo poder verlas en tus historias en tus fotografías en todas partes utiliza este hashtag y etiquétame a mí para yo poder verlas y compartirlas después en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón y quizás salgas en la cuarta parte de reaccionando al reto muchachón y también no olvides que te tengo una sorpresa así que sigue esta cuenta de instagram arroba reto muchachón si tú estás haciendo el reto muchachón te conviene seguirla en este momento porque tengo una gran sorpresa para unos días solamente en unos días te vas a enterar y si tú sigues esta cuenta serás de los primeros en enterarte de esta gran sorpresa que les estoy preparando ya sabes que te puedes suscribir a este canal si te estás dejando crecer el cabello para que así mi muchachón tenga los mejores consejos recomendaciones yo ya tuve el cabello largo yo ya sé lo que es tener el cabello largo yo ya sé los cuidados los pasos las etapas y todo lo que vas a estar viviendo así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones no olvides dar like y llegar a la meta de 3000 likes para que así tú tengas un próximo video en quizás unos días más y ahí sabes tú recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck